Hola amigos y amigas de Youtube, ¿cómo están? Espero muy bien, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Kenny Elking, comenzamos. Atención. Las leyendas, vídeos, creepypasta o cualquier contenido mostrado en este vídeo fue sacado de la web, si usted es menor de edad se recomienda la discreción del espectador. Dormir, estoy cansada, cansada de soñar y de vivir, cansada de respirar y de escuchar mi corazón latir. Mi gran deseo es dormir, dormir para siempre en una hermosa cama de madera forrada de blanco con muchas flores, pero debo ser fuerte, sonreír cuando estoy triste, limpiar mis ojos del llanto que los opaca, caminar derecha sin mirar atrás comiendo minutos y segundos de una existencia más arrastrada que elevada, sujeta de una esperanza de otro mundo, que llegó en el último minuto para cambiar el aire, renovar mis flores y esperanzas y para hacer ver que la vida da muchas vueltas, y que entre vueltas y vueltas uno puede encontrar la cuerda que puede sacarnos del pozo y llevarnos al paraíso, muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando click en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense.